A veces pienso que estoy perdido al mar Tengo corazón A veces pienso que no hay nada más De la verdad es alucinar Quédate a mí para saber Quédate a mí para entender Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que no hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que no hacen bien Cosas que no me hacen tan bien ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Estoy confundido, amor A veces pienso que no hay nada más ¡Oh, oh, oh, oh! Pero no es la solución Tienes cosas que no hay nada más Para saber Tienes cosas que no hay nada más Tienes cosas que no hay nada más ¡Oh, oh, oh! Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco está en vos Todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir ¡Suscríbete al canal!